El director del Instituto Municipal de Desarrollo, Marcos Rosel, hoy recorriendo las obras que se realizan acá del Departamento de Gas. Sí, así es, estamos recorriendo una obra inconclusa del año 2012, que es una obra de 1200 metros situada en el barrio Martigena. Y bueno, estamos viendo que ya se terminó la obra de la red de gas, de todo lo que es la parte de troncar. Así que bueno, muy satisfecho, que es el compromiso que asumió Pablo con toda esta obra inconclusa que nos dejó la gestión anterior. Director, importante esto, el gas, que es un servicio donde a los vecinos los beneficia, ¿no? En tener la conexión de gas directa, poder usarla tranquilamente. Sí, así es, más que nada es empezar a, como bien lo decía, que la gente tenga esta red de gas, este servicio de gas, porque es una forma de ahorrarse dinero todos los meses. ¿Cómo, desde el Departamento del Gas, cómo fue el trabajo acá en este barrio? Esta obra la iniciamos los primeros días del mes de enero. Arrancamos allá por la calle Manuel del Portal, cerca de la vía, y logramos cubrir los 1280 metros. El día jueves, justamente, hemos estado trabajando hasta las 21 horas, porque la idea era dar por finalizado toda la semana. Ahora, de ahora en más, lo que queda, ir conectando cada uno de los chicotes a cada uno de las viviendas. Bien. ¿Cómo fue el trabajo? ¿El tiempo acompañó? ¿Cómo fue la realización del mismo? Si bien es cierto, hemos tardado, lo hemos hecho en tiempo récord, porque son prácticamente dos meses y medio que hicimos la obra. Hemos tenido, a veces, altibajos que normalmente se tienen en la obra, por una cuestión del tiempo, la lluvia, algún problemita que hemos tenido también con nuestra máquina. Entonces, pero bueno, hemos logrado salir a flote y hemos bajado nuestro propio récord, porque hasta el 2015 se habían hecho 500 metros en todo el año, 2016 se hicieron 1.500 metros, y ahora en 2017 vamos tres meses que estamos trabajando y ya hicimos 1.200 metros, o sea que es una performance bastante buena para nosotros. Por último, director, también hay que recordar que se va a realizar una nueva obra. Sí, así es. Bueno, como bien lo decía, el compromiso, Pablo, de empezar a darle buenos servicios, que el vecino tenga buena calidad de vida. La idea es, una vez terminada, presentada esta obra, vamos a ir con una obra nueva de este gobierno municipal, que ya lo vamos a estar informando a los vecinos por donde vamos a arrancar. Gracias. Gracias.